Hola amigos de YouTube y fanáticos de los autos, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy vamos a hablar de los mejores vehículos subcompactos del segmento C, así que vamos a verlos. Quiero decirles que en la posición donde se encuentren no representa superioridad o inferioridad del mismo, sencillamente estos son los mejores. Como ustedes saben, esta es la categoría de segmento más amplia en nuestros mercados. Sin embargo, el día de hoy solamente queremos destacar los 10 mejores. Para el puesto número 10 tendremos al Chevrolet Equinox. El Equinox en su versión Premier tiene un precio de 109.990.000 pesos, una equivalencia de 34.851 dólares. Este vehículo cuenta con un motor de 4 cilindros con un desplazamiento de 1.500 centímetros cúbicos, 16 válvulas. Esta entrega de más 170 caballos de fuerza a las 5.600 revoluciones y 275 nietos metros a las bajas 2.000 revoluciones hasta las 4.000. Su relación con presión es de 10.0 a 1 y según Chevrolet es capaz de rendir hasta 45 kilómetros por galón. Este vehículo cuenta con un sistema AWD inteligente y un asistente avanzado de parqueo automático. En representación de Nissan S-Royle traemos al Renault Koleos. Claramente estamos hablando del mismo vehículo y este está posicionado en el escalón número 9. Su versión Intense 4x4 CBT X-Tronic tiene un precio de 113.490.000 pesos, una equivalencia de 35.960 dólares. Aquí tenemos un motor de 2.5 litros que entrega 170 caballos de fuerza a las 6.000 revoluciones. Podremos encontrar 233 Nm a las 4.000 revoluciones. Tenemos buena seguridad activa y pasiva tales como repartidor electrónico y frenado, control electrónico de estabilidad, asistente arranque en pendiente, sistema de frenado antibloqueo ABS. Su diseño está bien trabajado y en su frontal representa la característica de las nuevas generaciones de Renault. Su interior es bastante amplio para 5 ocupantes adultos. En definitiva Koleos es uno de esos SUV que enamoran a simple vista. En el puesto número 8 hemos puesto al Honda CR-V, 136.490.000 pesos, 43.247 dólares. Esto la posiciona en una de las más costosas dentro de esta categoría. Sin embargo, su trayectoria, seguridad, durabilidad y confiabilidad la hacen parte de este top. CR-V monta un motor de 1.5 litros turbo al igual que Chevy Equinox. Este motor entrega 190 caballos de fuerza a las 5.600 y 177 Nm entre las 2.000 y 5.000 revoluciones. Esta quinta generación tiene la filosofía MM, máximo espacio para el hombre, mínimo espacio para la máquina. En el puesto número 7, uno de los japoneses más queridos por todos nosotros, Mazda CX-5. Hasta diciembre del año 2018 tenía un precio de 118.500.000 pesos, 37.547 dólares. Ya sabemos que Mazda se mueve bajo la filosofía Skyactiv. El Mazda CX-5 definitivamente destaca por su diseño, por su calidad, su durabilidad y sobre todo la seguridad estructural. El CX-5 tiene un motor de 2.5 litros y un tipo de tracción all-wheel ride inteligente. Este motor entrega 188 caballos de fuerza a las 6.000 revoluciones. A este motor le podremos sacar 252 Nm a las 4.000 revoluciones. Una de las características de los motores Mazda Skyactiv es que su relación con presión es la más alta en el mercado, 13.01. Por eso podremos tanquear nuestro vehículo con gasolina regular. Este motor está acoplado a una caja automática de 6 velocidades. Al igual que los vehículos antes mencionado, el CX-5 es para 5 pasajeros, 5 adultos, totalmente cómodos. Lo que destaca bastante Mazda es la dinámica de conducción de cada uno de sus vehículos y el Mazda CX-5 no es la excepción. En el puesto número 6 tendremos un Toyota y este es el RAV4 en su versión Limited. Este tiene un precio actualmente en Estados Unidos de $33.500 dólares. Este es un aproximado de $105.726.000 pesos moneda colombiana. RAV4 versión Limited cuenta con un motor de 2.5 litros, 4 cilindros, 16 válvulas, entregando 203 caballos de fuerza a las 6.600 y 184 libras-pie de torque a las 5.000 revoluciones. La equivalencia del torque a Nm serían 250. Este vehículo se encuentra en este listado por ser sumamente confiable, además de ser el número uno en ventas actualmente en Estados Unidos. Significa que dentro de este segmento, este sería el vehículo de referencia. Su interior es consecuente con el lenguaje de diseño de la marca. Igualmente es cómodo para 5 adultos, donde más destaca este vehículo es el tema de seguridad. Inclusive podremos encontrar 8 airbags. En el puesto número 5 tendremos al Ford Escape o Ford Cougar. Este tiene un precio de $112.990.000 pesos, $35.801 dólares. El Escape tiene un motor de 2 litros, 16 válvulas, 4 cilindros en línea y realmente los datos de este motor turbo cargado son bastante impresionantes. 245 caballos de fuerza a las 5.500 revoluciones y 372 Nm a las bajas 3.000 revoluciones. Aquí podremos encontrar una caja automática a la cual podremos conducir de forma secuencial con las levas tras el volante. En ámbito seguridad, bastante completo, ABS, EVD, control de tracción, control de estabilidad y control de curvas, control vectorial de torque, freno electrónico, control de descenso, punto ciego y tráfico cruzado más cámara de retroceso. Aquí contamos con 7 airbags. En cuanto a la categoría y lo que nos atañe es un vehículo también bastante cómodo para 5 pasajeros. En el puesto número 4 tendremos al Kia Sportax 2nd Generation en su versión Zenit automática All Wheel Drive. Este tiene un precio de $120.990.000 pesos, $38.336 dólares. Su motor es un 2 litros de 16 válvulas CBBT Dual. 4 cilindros en línea que entrega 155 caballos de fuerza a las 6.200 y 196 Nm a las 4.000 revoluciones. Caja automática de 6 velocidades. Este vehículo es sumamente confiable y sumamente seguro. Este además posee 6 airbags y en tema diseño es uno de los mejor logrados dentro de la categoría. Queremos hacer algunas menciones honoríficas dentro de esta categoría. Serían los vehículos Premium. Y en otra categoría queremos destacar al Havel H6. Un chino bastante especial. En el puesto número 3 tendremos al Volkswagen Tiguan. Su precio es de $115.990.000 pesos, $36.752 dólares. Inclusive podremos encontrar versiones de 7 puestos. El motor para 5 ocupantes es 1.4 litros TSI, 6 velocidades DSG. Este entrega 150 caballos de fuerza a las 5.000 revoluciones y 250 Nm entre las 1.500 y 3.500 revoluciones. Además 250 Nm entre las bajas 1.500 y 3.500 revoluciones. El sistema de tracción es all-wheel drive denominado por la marca Ford Motion. Sin duda alguna el Tiguan es uno de los vehículos mejor equipados dentro de este segmento. En el puesto número 2 la destacada japonesa Subaru Forester. En Colombia tiene un precio de $124.900.000 pesos, $39.031 dólares. Su motor es un 2.5 litros que entrega 172 caballos de fuerza a las 5.800 revoluciones y 235 Nm a las 4.000. Este está acoplado de una caja continuamente variable que simula 7 velocidades. Este vehículo destaca por su suma confiabilidad y durabilidad. Si hablamos de tema seguridad contamos con todos los agitamentos de esta última generación e inclusive podremos encontrar mucho más. Dentro de este segmento y por su precio este es el que mejor relación costo-beneficio tiene. Como es de esperarse su espacio interior es bastante amplio. Considerando que dentro de este segmento este es uno de los vehículos más largos. Para muchos el Subaru Forester es el mejor de la categoría. Ya que es una marca sumamente confiable. En el puesto número 1 tendremos al Peugeot GT Line. Este tiene un precio comercial de $121.990.000 pesos, $38.653 dólares. Si hablamos del ámbito de diseño está muy bien logrado. De hecho en repetidas ocasiones en Europa he recibido premios por mejor diseño y mejor SUV. Este vehículo cuenta con un motor con un desplazamiento de 1.600 centímetros cúbicos turbo. Entregando además 165 caballos de fuerza a las 6.000 revoluciones. Y 240 Nm a las bajas 1.400 revoluciones. Este motor es acoplado a una caja automática de 6 velocidades. Además podremos conducir con levas tras el volante. Su espacio interior es bastante minimalista con una geometría viva. Ellos la denominan el I-Cutpit. Es la simulación de una cabina de avión. De este vehículo destaca el Grip Control. Este es un sistema integral 4x4 inteligente con control de estabilidad y control de tracción. Además 5 diferentes modos de conducción o 5 diferentes terrenos. El Pearshot 3008 está en este top por su confiabilidad, durabilidad, diseño estructural, sobre todo la seguridad y el placer al conducir este tipo de vehículos. Su comodidad como es de esperarse 5 personas adultas. Amigos de YouTube, ¿ustedes qué opinan de estos 10 grandes vehículos? ¿Con cuál de estos te quedarías? Y no siendo más, nosotros nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!